Hola cabezas de huevo y hola cabezas de hueva El día de hoy vengo a comentarles sobre algo que me caga muchísimo Y es lidiar con gente desesperada o que simplemente ruega por atención Y yo sé que no va a faltar el pendejito que me va a venir a decir ¿Cómo puedes ser tan cruel con tus suscriptores? Si ellos te aman demasiado, ellos solo quieren aparecer en tus vídeos porque te aman Por favor no seas tan cruel, me voy a desuscribir de tu puto y mierdero canal mediocre Dinosaurio mamón y puto maricón, mejor me iré a ver vídeos de animaciones mediocres ¡Alta cagad! A mi para nada me molesta que me hagan pedidos, es más, a mi me gusta que me pidan cosas Pero llegar al punto de llorar solo por un simple pedido ya es demasiado exagerado Tienen que entender que yo también quiero hacer otra clase de cosas Casi no siempre voy a estar para servirles como prostituta ¿Quieren ver exactamente de que les estoy hablando? Chequen esta mierda ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy al fin te traigo justo lo que estabas esperando Tu querida, hermosa, preciosa, erótica, excitante, ricolina, caliente y sobre todo pornográfica animación bellísima Esta semana voy a cocinar algo especial para mi gran amigo, Eddie Muy bien pequeño, hora del aperitivo Creo que te gustará saborear esto ¿Qué carajo es eso? Pruébalo con la salsa saladilla Al menos no llamo a la policía como las otras seis veces Sí, pendejo, pero ahora que mierda se supone que vamos a comer No les gusta Jódanse Les gusta Jódanse igual Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré en el taxi Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo